Capítulo 3. Comienzo del torneo. La mañana del torneo, Candy se levantó temprano antes que su padre, el varón Urban, y Eva. Se dirigió al área de entrenamiento con determinación, acompañada por sus mutantes. Oryctolagus exobioicus, Basilisco, Esdragón y Terror Jurásico. Allí, les habló con sinceridad. Chicos, no importa si ganamos o perdemos. Lo que realmente importa es dar lo mejor de nosotros. Somos un equipo, y juntos podemos enfrentar cualquier desafío. El día llegó, y Candy se encontró en la arena, lista para enfrentarse a los capitanes y... Su padre y Eva la observaban con orgullo. Tú puedes, hija, le dijo el varón Urban. Candy y sus mutantes lucharon con destreza, venciendo a los capitanes y fácilmente. Pero el verdadero desafío estaba por venir. El enfrentamiento final contra Gator, la líder de la corporación Arca de Noé. Gator se acercó a Candy con una sonrisa. Me alegra que hayas llegado hasta aquí, Candy. Estoy lista para esta batalla. Candy, nerviosa pero emocionada, respondió, yo también lo estoy. Que gane el mejor. La arena vibraba con la energía de los mutantes y los espectadores. Candy sabía que este enfrentamiento sería una prueba de su habilidad y determinación. Pero estaba decidida a dar lo mejor de sí misma y demostrar su valía. Gator, antes de que comenzara la batalla, decidió compartir su historia con Candy. Antes de ser líder de la corporación Arca de Noé, mi nombre real es Margaret. De niña, tuve buena suerte. Candy escuchaba atentamente mientras Gator continuaba. Fui criada en una reserva. Mis padres eran trabajadores del Arca de Noé. A una edad temprana, fui detectada como psicogénica. Pero el entrenamiento no ha sido fácil para mí. A veces me convertía en una pesadilla. Desesperada, encerré a un titán con los animales con los que había crecido. Fue entonces cuando decidí convertirme en Capitán Asi y líder de la corporación Arca de Noé. Candy tenía lágrimas en los ojos al escuchar la historia de Gator. Te entiendo. Desde niña, mi padre, el varón Urban, me crió y cuidó en el laboratorio, observando mutantes. Aunque fuimos criadas de manera diferente, nuestras vidas se entrelazan. Gator sonrió. Vaya, siempre me tomaban por loca. Pero al menos alguien entiende mi sufrimiento, gracias, Candy. Con un gesto de camaradería, Gator sacó a su mutante, el Solar Lampirión, un zoomorfo exclusivo. Su apariencia era la de un insecto gigante, una fusión entre una avispa y una luciérnaga. Candy también liberó a sus mutantes, y la batalla entre Candy y Gator comenzó en la arena. Ambas estaban nerviosas pero decididas. Sabían que este enfrentamiento sería crucial para su camino en el torneo. La batalla estaba en pleno apogeo. Candy había ordenado a sus mutantes, Oryctolagus Exobioicus, Basilisco, S-Dragón y Terror Jurásico, que atacaran a Solar Lampirión. Sin embargo, Solar Lampirión era ágil y esquivaba sus ataques. Luego, lanzó su habilidad Violuminiscencia hacia los mutantes de Candy, afectando a Oryctolagus Exobioicus, Basilisco, S-Dragón y Terror Jurásico. Aunque algunos mutantes de Candy recibieron el ataque, Terror Jurásico logró darle rasguños a Solar Lampirión. El varón Urban y Eva observaban con preocupación desde las gradas. La tensión en la arena era palpable mientras los mutantes luchaban por la victoria. ¿Quién prevalecería en esta emocionante batalla? ¡Qué emocionante! Candy y sus mutantes lograron vencer a Solar Lampirión en una batalla intensa. Naime Laofi anunció a Candy como la ganadora, y todo el público aplaudió, incluyendo al varón Urban y Eva. Gator también felicitó a Candy, pero recordó que aún quedaban otros líderes de corporaciones por enfrentar. La competición estaba lejos de terminar. ¿Qué desafíos aguardarían a Candy en las siguientes rondas? Gator felicitó a Candy por su victoria y se acercó a ella para tener una conversación más íntima. Te felicito, Candy. Has demostrado ser una oponente formidable. Pero aún quedan líderes de corporaciones por enfrentar. Candy asintió, agradecida por las palabras de Gator. Gracias, Gator. Estoy lista para lo que venga. ¿Tienes algún consejo para mí? Gator sonrió. Sigue confiando en tus mutantes y en ti misma. Cada batalla es una oportunidad para aprender y crecer. Y recuerda, no estás sola en esto. Todos estamos aquí para apoyarte. Candy se sintió motivada por las palabras de Gator. Gracias, Margaret. Aunque seamos rivales en la arena, también somos compañeros en este torneo. Ambos se dieron la mano, sellando su respeto mutuo. La competición estaba lejos de terminar, y Candy estaba lista para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Después de felicitar a Candy, Gator caminaba por los pasillos del estadio cuando se encontró con Rue, el líder de la Corporación 7 Production. Rue, con su traje oscuro y acentos verdes, la miró con una sonrisa irónica. Vaya, fuiste derrotada por esa jovencita. Si no hubiera visto su historial, no lo habría creído, dijo Rue con un tono burlón. Gator lo miró seriamente. Candy ya es grande y respeta a los animales y mutantes. Además, ¿qué te molesta tanto? Rue levantó una ceja. No soy un villano, pero me parece raro que hayas sido vencida por Candy. Antes de irse, Rue añadió con una sonrisa enigmática, los otros líderes de Corporaciones no serán tan amables con ella. Gator observó a Rue alejarse, sintiendo una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que Candy enfrentaría desafíos aún mayores, pero confiaba en que su nueva amiga tenía la fuerza y el coraje para superarlos.